La Conferencia Episcopal Argentina convocó a rezar por la vida este domingo 8 de julio en la Basílica Nuestra Señora de Luján para pedir al Señor por intercesión de la Virgen la gracia de servir y cuidar de toda vida, en especial la del niño y niña por nacer. En la Parroquia Virgen de Itatí, en el marco de la novena, se cumplirá con la petición en los oficios religiosos de las 10 y las 20 horas.